Hola que tal amigos, me llamo David Germán, en esta ocasión vamos a hablar de lo que dice el título del video ¿Cómo es que el cristal causa cáncer? Pues sí, sí puede causar cáncer, principalmente puede causar cáncer en la boca o en los pulmones son los cánceres más relacionados con esta sustancia, pero también puede causar cáncer en otras partes del cuerpo No hay mucha información al respecto de esto, o no se le da tanta atención porque las principales causas de muerte por esta sustancia son diferentes, son por enfermedades cardiovasculares pero sí, sí pudiera causar cáncer o predisponer a que se genere un cáncer partiendo del punto de vista de cómo son los cambios que opera a nivel celular y a nivel molecular esta sustancia en el cuerpo Obviamente esto va a depender también de la cantidad de abuso de la sustancia y de la persona y de muchos otros factores Una persona que abusa o que es adicto a esta sustancia, pues va a tener mayor probabilidad de desarrollar un cáncer Alguien que lo usa con moderación o de manera esporádica, pues probablemente no pueda o no vaya a presentar este tipo de condiciones o puede que no sean tan factibles de desarrollarse Vamos a ver en detalle todo esto, cómo es que se produce esta afectación a nivel celular, a nivel molecular para que se pueda predisponer a un cáncer No es causa y efecto, no es de que si consumes mucho cristal vas a desarrollar a fuerza cáncer O sea, hay una mayor predisposición a que esto se lleve a cabo, pero no es que vaya a ser así a fuerza Debido a la falta de regulaciones en lo que es la distribución, la producción y la venta de esta sustancia Debido en parte o en su mayor parte a su ilegalidad Pues pueden existir sustancias ahí que no deberían de existir Remanentes del proceso de producción o sustancias de corte Que pudieran causar daño directo al ADN El ADN, como bien sabemos de nuestras clases de secundaria y de preparatoria Es la molécula que está dentro del núcleo de la célula Y de alguna manera es la molécula que tiene las instrucciones de lo que nos hace ser quien somos En estructura y función O sea, hagan de cuenta Un libro, tenemos acá un libro Este libro, este libro es el ADN, es la molécula de ADN Y dentro de este libro tenemos páginas Y cada página es un gen, se pudiera decir Y entonces, si las instrucciones que hay en este gen, por ejemplo, le rayamos aquí Ya no va a estar esa instrucción Entonces, pues, esa instrucción era una instrucción que hacía que se fabricaran proteínas Que atacaban las células cancerosas Y como ya no está esa instrucción Ya valió Ya esas células cancerosas van a andar por ahí y se van a seguir reproduciendo Ya no va a estar este mecanismo Porque la instrucción fue borrada o fue rayada Se pudiera decir El consumo de metanfetamina genera un aumento En la producción de radicales libres en el cuerpo Los radicales libres, como por ejemplo el superóxido Que se forma al metabolizarse la metanfetamina Son sustancias que se van O van a reaccionar Son sustancias inestables que van a reaccionar Con moléculas naturales del cuerpo Con lípidos, proteínas o el mismo ADN Y que van a causar daño en estas moléculas Y el daño en el ADN, como ya vimos en el apartado anterior Pues genera mutaciones Que estas mutaciones pudieran generar Que las células cancerosas se produzcan en mayor cantidad O que se evite que se eliminen las células cancerosas El uso crónico de cristal puede inducir inflamación persistente En los tejidos expuestos Tejidos como por ejemplo los pulmones o la boca Si es que se fuma La inflamación es un proceso Que de alguna manera Hace que las células inmunitarias Liberen sustancias proinflamatorias Que en situaciones normales Pues ayudan a que el cuerpo o los tejidos se recupere Pero cuando la inflamación ya es muy persistente Cuando ya es alargada Ya es crónica Pues puede haber daño en el ADN O mayor daño O se puede inhibir la apoptosis Que es la muerte celular programada O también se puede promover la angiogénesis O sea Que se produzcan nuevos vasos sanguíneos Y en este caso Estos nuevos vasos sanguíneos Pueden alimentar el tumor Al llegarle más sangre A estas zonas o a estos tejidos Que se están volviendo potencialmente cancerígenos Porque están permanentemente inflamados La metanfetamina debilita el sistema inmunológico Y específicamente reduce la actividad de los linfocitos T Y de las células naturales asesinas Normalmente los linfocitos T Y las células naturales asesinas Andan eliminando sustancias cancerosas Que a diario se están creando Y pues si está debilitada su actividad O está reducida su actividad Pues ya no van a poder hacer esto Hagan de cuenta que los linfocitos T O las células naturales asesinas Son como policías Que andan buscando ladrones En este caso los ladrones Son las células cancerosas Que están robando O están queriéndole robar Los recursos a las células normales del cuerpo A las células que normalmente están sanas Y pues estos ladrones Estas células cancerosas Pues andan juntando ahí Para llevar a cabo pues un proceso mafioso Cuando ya se desarrolla la mafia Ya se desarrolló el tumor o el cáncer Y pues los linfocitos T Andan evitando que se forme esta mafia O este cáncer La metanfetamina también está Permanentemente activando El sistema nervioso simpático El sistema nervioso simpático Se activa en situaciones de estrés En situaciones donde tenemos que luchar O donde tenemos que huir Y de alguna manera para que se active Se tienen que liberar ciertas sustancias En la sangre Sustancias como el cortisol O la adrenalina Y cuando está activado Este sistema nervioso simpático De alguna manera se debilita La función inmunológica Porque se priorizan otras actividades En este caso actividades Que en el momento son más importantes Como luchar o huir La metanfetamina también puede interferir Con las señales celulares Que regulan la apoptosis La apoptosis es la muerte celular programada Que elimina de alguna manera Células dañadas o anormales La apoptosis de alguna manera Está produciéndose siempre Dependiendo de las necesidades del cuerpo Se pudiera decir que las células se suicidan Cuando algo va mal con ellas Ellas se dan cuenta Que algo va mal con ellas Y que su existencia pudiera causar Mayor perjuicio al cuerpo Del beneficio que pudieran causar Por eso es muerte celular programada La célula deja de existir Porque así lo decide Y cuando estos procesos celulares Están afectados o se ven interferidos Pues las células anormales Ya no se van a suicidar Cuando deberían de ser Y bueno estos puntos describen Cómo es que el cristal pudiera actuar A diferentes niveles celulares y moleculares Para aumentar significativamente El riesgo de cáncer Y aunque los dividimos en cinco puntos De alguna manera si se dieron cuenta Estos procesos van intrincamente relacionados Y bueno yo creo que por hoy sería todo Espero les haya gustado el video Si gustan pudieran dejar su like O suscribirse No me queda más que mandarles un saludo afectuoso Y nos vemos en otra ocasión Hasta luego